Son bendiciones, pudiéramos no estar aquí, usted pudiera, yo pudiera, estuviéramos en cuidados intensivos, entubados por el virus, pero el Señor le plació guardarnos hasta aquí. Como dice el pastor Hernández, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí hemos visto su gloria, hasta aquí hemos visto su mano poderosa, podemos hacerlo mejor, amén. Este año 2021, amén, vamos a venir más, vamos a invitar más, vamos a ofrendar más, que cuento de pandemia, que cuento de virus, vamos para adelante, como Moisés viendo el invisible, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Perfecto, porque muy pronto, muy pronto escucharemos la final trompeta, y esa iglesia será levantada, y hasta aquí llegó virus, pandemia, economía, hasta aquí todo tu caminar en Dios se resumió a milésimas de segundos, cuando el Señor levante su pueblo. Bueno, esto es lo que estamos esperando, entre tanto trabajemos mientras el día dura, entre tanto sirvámosle mientras él venga por su iglesia. Hoy invitará al hermano Samuel que por favor pase.